Mira, güey, hay que alabar a Galactus, güey. Alabar a Galactus, güey. Trinta, trinta, trinta. Güey, no tienes de gesto, maldito sea. Bendito sea. ¡Güey! ¡Lo siento! ¡Güey! ¡No manches! ¡Güey! ¡Aaah! ¡Quince! ¡Güey, güey, güey! ¡No mames! ¡Ya, ya! ¡Cáense! ¡Ya cáense! ¡Ya cáense! ¡Güey! ¡Güey! Mira, se va a poner rojo y va a pitar, güey, de mí te acuerdas. ¡Güey! ¡Feliz año 9! Güey. A ver. ¿Ves qué te dije, güey? Ya, eso es todo, salgan. ¡Gáete! Fin del evento. ¡Güey! ¡Adiós! ¿Seguros que ven bien ahí abajo? ¿Por qué no vuelan? ¿Por qué no quiero? ¡Ah, pues chingado! ¡Ya se buggeó este cabrón! ¡Sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Vuelte atrás! ¡Vuelte atrás, güey! ¡Eeeeh! ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Se me trabo! ¡Se me trabo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah, a huevo ya! No, ya me veo. Pero por eso no me veo nada. Güey, ¿dónde están mis vengadores? ¡Adiós, güey! ¡Adiós! ¡Mirad! ¡Mira, mira, mira! Mi dedo Wey que pedo Se esta parando Esta bien gigante esta madre Se esta parando Galactus tambien se esta parando Si wey Que manches Toma la L Galactus Toma la L Galactus No mames esta bien grande wey Wey que chigado WTF Ya la L Galactus Perdónelo señor Galactus No mames que virga Wey No Y se va a destapar Y va a ser el wey negro que tuvimos un concierto Wey no manches que pedo El trading wey Ya viene el Timmy Turner wey Wey que mamada De esa madre Wey es una prodigión wey Y solo es de la cintura Y se pone a El baile El baile gratis Wey Mira wey esta viendo su mano wey Osea hace una chaqueta Wey wey La puta mano es el Es el Mira noble wey No mames La puta gente Estro usando hamburger Eиг Está hablando ¡Es en español wey! Si No mames Ah, tiene hambre ¡Ojo! 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 ¡Fue Thor, wey! Fue culpa de Thor, wey, culpamos a Thor que pasó algo No, no, es que van a venir, es que van a venir ¿Quiénes van a venir? A ver, pinche de Gonaco ¿Cómo vas, wey? Tú eres Iron Man ¡No, no, no! ¡No, aguanten! ¡Era broma! ¡Yo soy Geraldo de Galactus! ¡Yo soy Geraldo de Galactus! ¡Ojo! ¡Wey! ¡No! ¡El cap! ¡Ahí se fue el cap! ¡No mames! ¡Wey! ¡Wey! ¡Oh! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Gracias, wey! ¡Wey! ¡Wey! ¿Te diste a ti mismo algo? Sí, wey Tengo que impedir que el punto cero... ¿Qué? ¿Dónde está el punto cedro? En la mitad wey, en la bóveda La mano Oh, oh, ¿qué es eso? Es lo que construyó este cabrón ¿Cómo me muevo? No me puedo mover La mano está encima mía ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Las lecturas de energía se han disparado! Wey, están hablando En España Está muy calmado, ¿no? Sí, cierto, ¿eh? Ya, Cain, se puede ¡Wey! ¡Va a pasar lo mismo! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡No, wey! ¡No! ¡Esas memorias! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, no, wey! ¡Vamos a hacer un mapa viejito, wey! ¡Wey, wey! ¡Me cago! ¡Ese viene! ¡Me cago! ¡Wey! ¡Yo quiero el mapa! ¡Ese mapa! ¡Yo lo... wey! ¡Me cago! ¡No, wey! ¡Cállate! 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 ¡Puedes conectar a Dementes de Discord! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Te puedes mover! ¡Te puedes mover, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Qué dice! ¡No, wey! Ya me darás las gracias luego He pirateado un bucle temporal y clonado miles de millones de autobuses de batalla para convertirlos en bombas potentes ¡Hay un Kamikaze! ¡Estamos en el net! ¡Si, ya! ¡Hala madre! ¡Vayan los detrás de este fenómeno! Que lo enviará de vuelta por donde vino ¿De cuándo caer? No sabe hacer eso El hacker A ver, a ver, a ver Es que disparate A ver, a ver, a ver Su puta madre Me siento como en Star Wars Me siento como en Star Wars Super Star Wars Solo puedo ir para el frente, nada más Los drones a los drones Eh, si es cierto wey, ah, esta bien perma Este evento te la rifaron Si, esta perro wey No mames, wey El Genshin Impact wey, este de esta perro La verga Me están mandando, no lo viste Pinchamos de locos a los drones wey Que vato malazo ¿Donde están ustedes wey? Yo estoy enfrente de Galaxy Es como individual, así que Ah, ya, ya Es lo que pensé Eh, 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 eh Ay wey, son un putero Estos ahí son un chingo Estos ahí son un chingo Ay cabrón, ay cabrón Ay wey, son un putero Me la hacen sus mecaquetredes galácticos No mames, van un chingo Váyanse a la chingo Estos espermatozoides wey Estos espermatozoides wey Ay no, lo bajaron a uno Ah, se echaron a uno Se echaron a uno Se echaron al geeky manco Es el geeky wey Es el geeky wey Es el geeky wey Wey aguanta Oh, que es eso Malas glitches de que? Oh no Voy a estar en los cazones No te asustes Pero creo que te ha visto No mames Me va a pegar un buen No Hola tour Uh Tour, tour, tour Hola burger Wey Wey, no Dispárenle, dispárenle, dispárenle La canción Wey Se pueden estallar Se pueden estallar, se pueden estallar Ten cuidado Digo, justo que podemos perder wey Mejor avento wey Wey, esto es una Música Wey, viene Iron Man wey Wey, viene Iron Man wey Si, espera Cool el pichoque Aquí son las puertas con copyright seguramente Wey, esta bien perrísimo No manches No manches No manches Wey No wey Esta vez Se pasaron de la alta 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 Wey, fue un mento quien no se metió Quien no se pudo meter wey F Es lo que se perdió Wey Fortnite o la navidad espaciales O que es esto wey No manches Un agarro Oh Es Wolverine Agüevo 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 Ojo ohjo Caj Oje, son como las de Matrix Las de Matrix Si wey Si wey, las madres estas Star Wars diria yo ¿Qué? ¿Ya ganamos? Estoy en la boca, bueno Oh, vámonos Vámonos Me voy a comer la dieta Salgamos de aquí, sale Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué hago? Oh, me tocó Nice ¿También ustedes? Ah, ok No Se comió mi bichula No Eso no es posible Oh, como hablan Wey, tengo 500 de ping 700 60 50 Si Stan Lee estuviera viendo esto, estaría muy decepcionado Galactica Puede morir Es la grieta Wey, oh shit No manches Wey, ahí estaba la de Travis A la derecha estaba la de Travis No mames No mames, es cierto Si, 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 si ¿Y en qué nos quedamos sin mapa? Eh, que todas las... Que quiero salir sin mi torno ¿Qué dices malandro, buenos días? No mames, wey Está el Jonecy Wey, no Wey, no Acuérdense del evento pasado Conectando Conectando Eh, les digo, no es necesario narrar lo mismo que estamos viendo Wey, me petó la PC ¿Me petó la PC? ¿Me petó la PC? A mí se me quedó negro, wey A ustedes A todos, a todos, tranquilos Ay, pensé que se me había ido la luz, wey Este pendejo Ay, cabrón A ver, wey No, wey No, wey No manches, llamas a usted Llamas a usted Es un jugo negro, cabrón ¿Le gusta el jugo negro, cabrón? Ojalá, wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What's happening? ¿Hama? Bueno Hijo de su puntuísimo, wey Yo los imagino en el cine cuando hay una escena negra ¿Qué pasó, wey? Ahí está, wey Ay, valen madre ¿Cómo me pones? ¿Continuará, neta? Dice conectando, wey Cállate Comienza en siete horas, treinta y nueve minutos Fortnite Temporada Cinco A mí ya me cargó A mí ya me cargó A mí ya todo Para No seas mamón Nos tenemos que esperar en siete horas aquí No seas mamón Comienza en siete horas A mí no me salió Gracias Vente a la verga Vente A mí ni me ha cargado, wey A las once nos conectamos ¿Y va a cargar esta madre o qué? Sí, yo fijarlo O sea Debe haber Descarga A mí me ha cargado O sea Cállate El 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 ¡Suscríbete!